Aromaterapia, variedades de aceites esenciales aromáticos. Abeto blanco. El abeto blanco es muy conocido en Europa por sus virtudes medicinales y su fragancia agradable. Se utiliza principalmente para problemas respiratorios, fiebres, dolores musculares y reumáticos. Combinaciones ideales. Lavandas, cítricos y romero. Funciones en aromaterapia, fisiológicas. Analgésico, antiséptico, antitusivo, desodorante y rubefaciente. Aumenta la temperatura. Emocionales, estimulante. Bergamota. Obtuvo su nombre a partir de la ciudad hoteliana de Bérgamo en Lombardía donde se comercializó originariamente. Se utilizó durante muchos años en la medicina italiana por su amplio espectro de aplicaciones. Es el aceite antidepresivo más efectivo idealmente utilizado al comenzar el día. Precauciones. No exponerse al sol ya que incrementa la fotosensibilidad en la piel. Combinaciones ideales. Lavanda, jazmín, geranio, cítricos, abeto blanco, menta, melisa, ylanguilán, eucalipto, mejorana dulce, manzanilla y enebro. Funciones en aromaterapia, fisiológicas. Analgésico, antiséptico, antiespasmódico, desodorante, cicatrizante. Emocionales, antidepresivo, estimulante y refrescante. Canela. Los chinos creían que no había ni remedio ni tratamiento completo si no llevaba una dosis de canela. Es una de las primeras especias mencionadas en el Antiguo Testamento y utilizada por los egipcios, griegos y romanos. Precauciones. No colocar puro sobre la piel ya que puede provocar irritación. Combinaciones ideales. Cítricos, abeto blanco y lanilán. Fisiológicas. Astringente, antimicrobial, antiespasmódico. Emocionales. Afrodisiaco, estimulante. Eucalipto. Es uno de los mejores aceites para problemas respiratorios. El eucalipto de origen australiano es uno de los árboles más altos del mundo y cuenta con más de 200 variedades. Los aborígenes fueron los primeros en utilizarlo con fines medicinales. Combinaciones ideales. Menta, mejorana dulce, romero, lavanda, tomillo, vino, cítricos. Funciones en aromaterapia. Fisiológicas. Analgésico, antineurálgico, antiséptico, antiespasmódico, antiviral, cicatrizante, balsámico, descongestivo, desodorante, expectorante. Emocionales. Estimulante y refrescante. Geranio. El geranio se utiliza con fines medicinales desde tiempos remotos. Es ideal para armonizar mezclas de aceites esenciales dándoles un aroma agradable. Precauciones. Realizar la prueba de tolerancia en causos de piel muy sensible. Combinaciones ideales. Lavanda, enebros, cítricos, mejorana dulce, jazmín, manzanilla, romero, pomelo y melisa. Funciones en aromaterapia. Fisiológicas. Antinflamatorio, antiséptico, astringente, cicatrizante, desodorante, fungicida, coagulante. Emocionales. Equilibrante, balanceador, antidepresivo, estimulante y energizante.